¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Persona 5 Royal, y no podemos estar grabando esto, así que... ¡Chist! Cuidado, estamos cometiendo crímenes, estamos robándole a Atlus, lo cual es... bastante oportuno, porque no quieren que se vean los spoilers, sin embargo cuando se ve el Persona 5, yo creo que al primero o al segundo día estaban todos los spoilers en Twitter y en las redes sociales y en todo eso, porque la gente es que es especial pero bueno, vamos a hacer cosas de hacer, vamos a continuar tenemos que ir al palacio, bueno, tenemos que ir al palacio esto va a ser más escena que palacio yo creo, pero bueno, vamos a introducir a los personajes estos que ya están introducidos, es ¿qué es toda esta parte del juego? la verdad es que no no la comprendo, oh no ¿quién podrá ser el líder del palacio? no hay forma de saberlo vamos a hacer cosas de royale, creo que no hay nada que hacer, hey, no hay habitación terciopelo a lo mejor quería hacer fusiones tengo aquí un dominio que la verdad es que me sobra y voy a mandar a la porra pero bueno, no puedo sacar personas, ¿qué pasa? vamos para allá aunque si os fijáis en el menú del palacio, quieto ¿cómo ponía? el personaje es evidentemente calvo así que es evidentemente Sido de nuevo ha vuelto para vengarse es definitivamente la trama hacia donde nos está llevando uh, gratis es el primo de Sido que es ligeramente más calvo amuleto de curación, maravilloso ¿qué hace? oh dios, no estáis equipados con nada camiseta caótica que si por amor de dios, tío búscate un hobby ¿qué hace lo que acabamos de coger? ¿es esto? ponía nuevo pero no recuerdo que fuera esto cámara espiritual son habilidades que tampoco tienen mucho sentido ah, esa es la muerte de curación diarán tengo una corona que hace mejores cosas aunque no sé si se lo habrá quedado equipado el resto de gente pero bueno, vamos a darnos un poquito de prisa que quiero avanzar un poco aunque esta parte es nueva y por tanto mala este lugar parece distinto a la última vez eso fue hace meses, ¿no? puede haber despertado desde entonces que puede haber despertado el qué? por cierto ¿por qué hace meses que no venimos aquí? ¿recuerdas cuando te adentraste la última vez? sí, tenía que ir por arriba creo que fue justo al pasar esa puerta ahí es donde el camarada vino a ayudarme ¿el camarada? Kasumi, tú me llamabas senpai esas cosas por cierto se me ha olvidado decirlo esto va a ser historia, spoiler y esas cosas así que voy a quitar el chat por si acaso pero bueno ¿desde cuándo nos llama camarada? yo, se me ha olvidado que a lo mejor he puesto la consola en ruso y ahora somos camaradas todo el rato y cosas así no lo sé pero bueno vale, camarada ¿tú desde cuándo nos llamas camarada? entiendo así que solo conoces la zona cercana a la entrada sigamos espérate el micrófono un poco lejos podría entrar por ahí pero yo entré por allí arriba la otra vez aunque hay gente ahora oh rumores parece que cualquiera que viene aquí puede ser feliz será cierto aunque aquí todos parecen estar divirtiéndose felicidad para todos puede que sea posible quizás hasta yo pueda mejorar mi vida eso parece bastante serio fantástico pero esto lo he visto por el rabillo del ojo cable de USB enredado con poner cable de USB ya se sobreentiende que va a estar enredado no pueden existir en ningún estado que no sea de estar enredado para eso sirve para enredarse los cables voy a ir por la ruta que seguí yo por aunque a lo mejor hay algún evento si voy normal vamos normal aunque a lo mejor va a estar cerrada y voy a tener que repetir lo que ya hicimos pero bueno esto está a reventar de gente definitivamente no es igual que la última vez si la última vez no me llamabas camarada bienvenidos y gracias por venir pacientes se les llevará a uno de nuestros centros de atención especial según sus deseos personales atenderemos a todos y cada uno de ustedes no se preocupen todos pueden ser felices en serio porque siempre que hay múltiples personas va a haber roces y va a haber confrontaciones es inevitable si de verdad las personas van a seguir siendo ellas mismas claro si tienes alguna pregunta acerca de nuestras instalaciones pregunta a nuestro equipo si como funciona esto porque sigues operativos si ya no hay mementos y después de la operación me dais una piruleta que anuncio tan raro se feliz hombre no es tan raro que clase de sitio es este y como estabais operativos antes de este palacio es extraño oiga información que haces donde puedo conseguir esas bolsas regala bolsas dame la bolsa ay dios es super inquietante los npcs estos sin cara cuando están sonriendo no parece que eso fuera su sonrisa no parece que eso fuera su boca parece que fuera una perilla parece que todos los npcs estos sin cara tuvieran perilla y es muy raro no parece una boca ¿lo veis? no soy el único que ve que todo el mundo lleva perilla ¿verdad? se ha puesto de moda no esta está infeliz bien por él así por lo menos no lleva perilla ¿a dónde lleva esto? lo importante es a lo que hemos venido a robar este sitio panel de medición roto ¿qué más se puede robar? ¿y por qué la música está tan flojica aquí? ahora sí peleemos nosotros trajimos la salvación bueno yo estos dos no aquí tenemos tela que cortar llévanos con tu señor ¿qué forma de introducirse es esta? somos los astres hemos venido a hacer las batas nuevas para el personal llévanos con tu maestro sin embargo en la entrada ponía que aceptabais a todo el mundo y que todo el mundo puede ser feliz me haría muy feliz que me llevaras con tu líder y que le peguemos una patada en los cojones posiblemente si consigues pegarme solo un golpe me voy del palacio ¿qué hacemos? ¿vale? hacemos el trato porque creo que aquí el dolor no lo voy a sufrir yo ¡uh! contar conmigo no es lo que ha dicho ha dicho yo ha dicho que yo proveeré el apoyo en plan no tenemos futaba la espada que llevas tío madre mía de verdad no sé si te va a dar tiempo a atacar soy yo más rápido todo esto ¡oh! ¿atacáis vosotros antes que yo? ¿en serio? esto está a ver pasa una cosa hay nuevos enemigos en esta zona del palacio solo tienes ataques hacia un enemigo vamos a disparar porque a estas personas creo que va a afectarles luz no oscuridad ¡me toca! vamos a ver si estoy en lo cierto chetos brillantes todas estas escenas yo creo que están pensadas para que utilices a a Kasumi y a a la del lazo y a y al tonto lava este al hippie pero creo que los vamos a usar un poquito pero bueno aquí pasa una cosa hay personas nuevas y tengo que capturarlas claro que a lo mejor las puedo conseguir la base de fusiones porque me parece a mí que capturar las bases es complicado claro que también puedo atropellarlas y luego quitarlas de mi inventario para que se vayan añadiendo al compendio pasa que y esto me lo spoileé un poco cuando estuve viendo la calculadora de fusiones de las personas y todo eso en el nuevo palacio hay personas nuevas que no aparecen hasta ahora y a partir de ahora es cuando se pueden empezar a fusionar hasta entonces aunque tuviera los requisitos no podía fusionarlas y claro yo al intentar hacer personas vía pues esta persona no la puede fusionar hasta el día no sé cuántos de tal y digo vaya por dios en el lulte a ver cuando anunciaron el juego dijeron que había un palacio nuevo o sea que era evidente lo que no sabía es que había personas nuevas y eso a lo mejor me lo spoilearon un poco pero bueno personas nuevas bien espero que no estén en verde estarán en verde seguro que buen trabajo equipo sí pero bueno sí que va a haber personas nuevas y a lo mejor voy a tener que capturar y fusionar y cosas el plan es yo me encargo vaya que oportuno no es no es sí él es así es el Akechi de siempre el de toda la vida nuestro gran super amigo al que tanto aprecio le teníamos como siempre no noto nada raro a mí no a ti una cosa que me estaba temiendo y no quería admitirlo es que aparentemente el secreto de la felicidad eterna son los fidget spinner estos tenía mis sospechas pero ahora es evidente porque el logotipo vamos están vendiendo fidget spinner de esos no sé si me parece muy bien prefiero a lo mejor que el mundo arda a que seamos felices si hay que utilizar fidget spinner no me sé que te examinen no sé por dónde es voy de camino qué emocionante maravilloso yo voy a por esto que he visto aquí atrás el secreto era el consumismo buen trabajo voy a robar más cosas de robar y avancemos que la historia es interesante y definitivamente no va a ser ridícula ya veremos oh dios mío son azules hay que pelear señores increíble acojonante un momento vosotros no sois nuevos me han dado flujo puedo intentar hacer 99999 porque va a ser un buen momento como se supone que bugs no lo tengo tengo a bugs claro que tengo a bugs porque no puedo ver sus debilidades que creo que es luz también claro que tengo a bugs si tengo a bugs no sé por qué no me sale el problema es que no tengo ataques de luz que no sean flechas brillantes así que no voy a poder hacer 99999 ya que estos son 8 ataques de daño minúsculo o ligero así que si tuviera un ataque potente o de luz de un solo objetivo a lo mejor podría haber aprovechar el flujo para estar chetísimo pero bueno vea que le vamos a hacer curémonos buen trabajo equipo todos hemos participado por igual tengo que mirar es que hay un bug secundario pero no parece el mismo bug de siempre tampoco es que nos haga falta pero acabamos de entrar podemos tomar un descanso vamos a no hacerlo pero vamos a hablar oye que opináis de todo esto el plan era querer hablar con vosotros por uno a uno siendo un cosquilleo raro en el pecho espero que solo sean los nervios de estar aquí a lo mejor son los trajes que generalmente los trajes de las tías están demasiado ceñidos así que puede ser eso sé que descansar de vez en cuando es importante pero acaso tenemos tiempo yo no soy el que he dicho de entrar aquí a lo mejor salen en azul estos enemigos por mis compañeros que tienen nivel 75 pero bueno oye combate es una vez al año no hace daño esta es nueva mi puñetera ¿por qué se me olvida cambiar la ramera babilónica? ante la duda Hasoutobi siempre viste pero probemos a vamos a usar a Mara que hace tiempo que no la usamos aparte si con fuerza no la hemos llegado a ver y mola un montón estaba dormida o algo que le hemos hecho técnico bueno no sabemos su debilidad pero mira ha sido interesante y ahora que no se me olvide equiparme a las personas estaba tirada en el suelo la primera vez que vemos a esa persona o sea que no sabía si ese es su estado normal o no vale hay dos caminos que seguir para arriba o aquí dentro el progreso tiene pinta que sea por ahí dentro vamos para acá primero agolismear y o robar oh nirvanas los nirvanas ya no los vamos a usar me temo tenemos formas más chetas de subir de nivel a la gente y pretendo subir alguna a nivel 99 todo ¿lo habéis visto el comunicado en el tablón de anuncios? quizás sea difícil al principio pero no temas también hay lecciones para principiantes ¿qué lecciones? ¿de qué estás hablando? examínate si te interesa te cambiará la vida ya pero es que estaba bien como estaba no quiero estos cambios la verdad es que no son bienvenidos aunque han costado 60 pavos a lo mejor un poco menos por el grupo y el juego de oferta pero estos cambios me hubieran gustado más un poquito antes que no ahora argumento argumento Akechi argumento calla ¿quién podrá ser? es el paparl le quedan mejores las gafas a ver a ver yo yo ya predije algo casi al principio del juego cuando empezó a salir la la o sea cuando empezó a salir Kasumi y a decir cosas de su hermana muerta yo ya predije algo y si no es igual va a ser parecido porque tiene que haber siempre tiene que haber giros de guión ¿estás bien? ¿qué ocurre? a ver no sé si es spoiler pero lo que predije más o menos es como no o sea Kasumi no existe o algo así y en realidad o no o Sumire no existe o que Sumire murió básicamente pero no es Sumire es Kasumi la que murió y y en realidad y en realidad como que con la con la con lo de tras tocar el conocimiento con tocarle las cosas de tocar revivió a Kasumi y en realidad dice como que no es Sumire es otra la que murió y es mi hermana pero en realidad ella está muerta pero cambiando el conocimiento la revivió de alguna forma extraña o algo así algo tiene que pasar ¿qué ocurre? ¿como que estás muerta? y a lo mejor la trama es que si volvemos al mundo de la forma normal Kasumi va a estar muerta desde el principio y ya o algo así y por eso ah no revivir o sea cambiar el mundo este sería malo porque entonces a tomar por culo Kasumi tampoco hemos tenido tanto tiempo para encañarnos con ella si tuviéramos esos cinco niveles que nos faltan la pasada primavera cuando vine a estudiar aquí justo casualidades pero si la trama del palacio este va a tener que ver con Kasumi seguro cuando vine a estudiar aquí justo además a Kechi ha hecho una reacción cuando le ha dicho algo de la hermana muerta o sea que aunque la trama esta se venía a venir algo de la hermana no encajaba y como ya digo a ver el problema es que el contenido nuevo tiene que ver con ella y desde el principio se están poniendo cosas de la hermana a la hermana a la hermana y como en todos estos cosas en todos estos juegos de este estilo tiene que haber giros de guion porque es obligatorio que tenga que haber algún giro de guion sorprendente los ponen por ponerlos casi es evidente que hay más de lo que parece con Kasumi o sea que algo de la hermana por huevos es que no es que ya deja de tanto intentar sorprender tanto a la gente hace que deje de ser sorprendente crea el el caso contrario pero bueno vamos a ver que es lo que nos sorprende con esto ahora con un nuevo modelo efectivamente de Fidget lo están anunciando mira está en el cofre ahí voy a volver al tema de antes pero es el efecto Phoenix Rail que yo digo en el que tiene que haber un misterio así que en lugar de trabajarnos un misterio vamos a proporcionar la información falsa al jugador y ya está para luego desenredarlo después al final y el caso de buscar tanto la sorpresa crea el efecto contrario como ya digo es el el asesinato fue a las 5.40 no fue a las 5.40 fue en la plaza de no sé dónde no fue ahí fue en otra parte y luego trasladaron el cuerpo y al final siempre es así toda la información que te dan al principio es justo lo que no es es justo otra cosa para que tenga los giros de guión y es como joder macho y al final acaba siendo previsible y pierde ese impacto que buscan de tanto buscar la y la el giro el enrevesar por enrevesar y no sé pero y me lo estoy viendo vamos perdón continuemos si ignorar las cosas que se ven venir lo mejor es no pensar mucho dejar de sorprender ya pero es que el juego te intenta o sea porque te ha tocado las cosas de tocar esa persona no es nueva es Belial me parece esta la tengo también o sea tengo todas en el compendio bonita recortada no o es un o es una pistola de estas así de polvora no sé no debería afectar es una Winchester vale vas a tener un ataque conjunto supuestamente no sabemos lo que le afecta no os preocupéis yo me encargo el plan es yo me encargo continuar a lo vuestro vosotros mientras ah pues no era luz no importa claro que si tuviéramos nivel 75 estas peleas a lo mejor eran interesantes y y a lo mejor desafiantes incluso pero no es el caso en ese caso witness por yourself ahora ¿qué? oh wow la gente está estando wild sus chicas están en el estadio para welcome a nueva heroína al mundo de gimnásticos ¿há? muchas gracias gracias estoy simplemente con los resultados que tuve hoy tu performance exceeded anything seen before en la junior class fue absolutamente increíble pero estarás entrando la escuela pronto eso impacta tu carrera en gimnástica oh no 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 es mi sueño de competir y ganar en el nivel internacional ¿qué maravilloso no una última pregunta ¿hay alguien que quieras dar un saludo mientras que tengas la oportunidad mi joven ¿Qué es mi abuela? Debería estar aquí en el estadio. ¿Qué? ¡Ah, ahí está! ¡Sumeiré! ¡Sumeiré! ¡Lo hicimos! Nosotros ambos tenemos el mismo sueño de ser campeón internacional. ¡Para! ¡Vamos a hacerlo, Sumiré! ¡Sumeiré! ¡Sumeiré! ¡Para! Yo... ¿Yoshizawa-san? Tú eres... Realmente espero que esto te ha ayudado a entender. ¿No te suena de nada protagonista? ¿La voz no te suena de nada? Es como cuando lo de... Creo que el protagonista es sordo. Lo que tú opinas, ¿eh? No entiendo lo que estás diciendo. Pero no tengo la intención de ir ahora. Lo que tú opinas, no me importa. Lo que tú opinas, no me importa. ¿Por qué? Estoy en ello. Oye, ¿y por qué Fidget Spinners? No te suena de nada mucho más fácilmente de lo que esperaba. Tal vez el regidor del palo realmente hará su apariencia. ¿Estás bien, Kasumi? ¿Qué le pasa a Kasumi? ¿Tú qué crees que le pasa? ¿No has atado cabos tampoco? ¿Estás bien? No me lo digas entre comillas, por amor de Dios. No somos tan, tan, tan tontos. Aunque bueno, el protagonista va a lo suyo. De verdad. Yo creo que vive la vida de espectador. Está encerrado en su propio cuerpo mientras hace las cosas sin pensar. Y dentro de la cabeza está... Porque vamos... Con que Kasumi yo cizagua, eh. ¡Santa madre de Dios! No te lo pueden decir más claro. Lo que sí que me he dado cuenta es que me queréis esconder esto de aquí y no lo aprecio. Por cierto, ahí abajo hay un cofre. ¿Cómo bajo ahí abajo? Me importa mucho más que progresar con la historia. Tiene que haber alguna forma de bajar. Oye, esto también tiene premio. Necesito eso. Me lo he pedido. Ah, espérate. Vamos a dar la vuelta y vamos a llegar ahí abajo. ¡Buen trabajo, equipo! Equipar la persona. Que siempre se me olvida. Un enfrentamiento más. Un enfrentamiento más. Así subimos a los mamarrachos estos. Va a reírse el resto del equipo de ellos, aunque casi deberían. Sobre todo de Akechi. Esto va a ser repetición de la jugada, pero EA. Pero si me estoy chupando el PE que da gusto. Next target. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. We didn't even bring the sweat. Okay. Y ya está. No se ha visto. Uh. Me voy a tomar un refresco. Para celebrar los reencuentros. Oh, un delicioso boniato. Aunque el boniato tiene una textura que me da asco, la verdad. Pero bueno, da igual. Ya estamos. Ya hemos comido. Y además, cuando vas al váter es como intentar a lo mejor... Eh, pero bueno, sí. Que causa, digamos, atajos. ¿Quién podrá ser o no? La cámara se ha parado justo antes de llegar a la cara. No tanto. Un par de meses. Te has cortado la... Se ha afeitao. Se ha puesto completamente rollo... Un rollo este... Eh, joder, Steve Jobs, eh. Parece que nos va a vender algo, de verdad. Nos va a vender el... El Fidget Spinner nuevo este, para hacer la terapia. Estás correcto en creer que estás involucrado en las abnormalities fuera del palacio también. Sí, lo haría. ¿Te gusta la realidad que te creé? Eh, regular. ¿Te creaste? Es cierto. He ganado el poder de alterar la realidad. Para hacer lo que la gente desea. ¿Cómo? ¿Cómo? Déjala como estaba. Yo no he deseado esto. No puede ser. A ver. En primer lugar, no puede ser. Porque... No me mentos, tío. Y, pero por otra parte, yo no he deseado esto. Y, por suerte, nadie ha deseado esto. Porque... Dejémoslo para luego. Pero que sepamos que yo no he deseado esto. ¿Es eso como realmente te sientes? Sí, a ver. A lo mejor, decisiones que haya tomado en la historia, que creo que han desbloqueado que exista este palacio siquiera, no opinan lo mismo. Sin embargo, yo no he deseado esto. La realidad antigua era cruel y unfair. La verdad es que... Yoshizawa-san sufre un enorme dolor cada vez que ella se desplazó su pasado. ¿Qué se da? ¿Mi... pasado? ¿Dr. Maruki? ¿Qué significa? ¿Qué ha sucedido conmigo? Es la otra opción. Es la otra opción. Ella es la hermana. Lo cual no cambia absolutamente nada. Además, el lunar en el ojo. Y el color del pelo. Sua growth spurta ha cambiado tu nivel del ojo. Te vas acostumbrándolo. Mira, eres tan alto como yo ahora. Nos practicamos la misma cantidad. Pero tú eres la persona que siempre obtiene el primer lugar. No puedo contarte con ti, Kasumi. ¿Sabes por qué? Porque es mi derecho como la abuela. Nosotros estamos en la misma grade, pero... Oh, no seas tan bajo. No seas tan bajo. No seas tan bajo. No seas tan bajo. ¿No? No seas tan bajo. ¿No te entiendes? ¿No te entiendes? ¿No te entiendes? ¿No te entiendes? No seas tan bajo. No seas tan bajo. No seas tan bajo. No seas tan bajo. Si, esperen. Y eso pasa porque en Japón nadie conoce los frenos. Es lo malo de las ciudades grandes, todo el mundo conduce como maniáticos. Ah vaya, murió además justo ahí en todo el medio de la plaza esta, como se llame, del cruce este, se me ha olvidado. ¡Oh no! Tiene el pelo distinto. Pero para nosotros eso realmente no cambia nada, ¿no? Si apenas la llamamos por su nombre, casi nunca. Es la del lazo, aunque ahora no tiene lazo, maldición. ¿Kasumi? ¡Kasumi! La del lazo y ya está, si no nos equivocamos. ¿Kasumi? ¿Kasumi? No, eso no es verdad. No, no soy Kasumi. Por otra parte, es otra persona más con amnesia, así que mira, únete al club. ¿Cuánta gente en este juego ha tenido ya amnesia, por amor de Dios? ¿No hay ninguna otra forma de ocultar información al jugador que no sea poner amnesia? ¿Qué? Nosotros estuvimos a casa de la práctica. Lo sucedió justo ahí, en esa calle en el video. No estaba mirando donde estaba. Y Kasumi, ella me protegió de la auto. Me salvó por Kasumi. Me salvó de sus sueños. Y incluso su vida. Aunque sigo diciendo que esto realmente para nosotros no cambia nada, es una persona cuya hermana murió. Eso es todo. Su hermana seguía estando muerta, se llamara Sumire, se llamara Kasumi. El trauma lo seguías teniendo entonces, ¿no? Por eso no tenía tanto... Estoy seguro que múltiples personas le han llamado Kasumi. ¿Que me lo dijo ella o me lo dijiste tú, una de dos? Parece una libreta de saludos Yuji, dentro pone Kasumi Yoshizawa. Nunca la llamábamos Kasumi, de todas maneras, así que nos curamos en salud. Y tú no le has llamado Kasumi en ningún momento, que ha interactuado contigo alguna vez. Muchos la llamaban Yoshizawa, vaya... Pero antes de empezar en Shujin, recibí un consejo de Dr. Maruki. Qué oportuno que todo el mundo la llamara Yoshizawa por el apellido en lugar de por el nombre. Eso fue cuando le dije... Si Kasumi se ha ido y no puede hacer que su sueño sea verdad, entonces quiero convertir Kasumi. Así que puedo convertir su sueño en realidad para ella. Así que es por eso que medalaste con su cognición, por sus propios deseos. Es cierto, limitada como era. Ya tenía el poder en ese momento de actualizar su deseo. Puedes ponerte en sus brazos por un momento. Su Kri-san murió de protegerla. Imagina sobre sobrevivir una tragedia tan desmada. ¿No fue gracias a que te ayudé, que empezaste a tocarle a las cosas de tocar? Por cierto, deja de tocarle a las cosas de tocar. ¿Quién sería capaz de lidiar con esa culpabilidad, sin que se curar de la desmada emocional que ella sufrió? Si Sumire-san puede vivir una vida positiva y positiva por convertir a Kasumi-san. ¿Eso no es sano? ¿No eres psicólogo? ¿Tu deber no es ayudarle a superarlo? ¿No a lo que quieras hacer que hayas hecho? Pues creo que esa realidad es lo que haría que ella feliz. Tengo suficiente de tu racionalización altra y poderosa. Todo lo que realmente hiciste fue usarla para intentar hacer a todos los que reconocen la valididad de tu investigación. Así que eso es como ves las cosas, ¿no? Eso es bastante desafortunado. Claro que quería la sociedad para reconocer la ciencia cognitiva a través de mi investigación. Pero eso es porque mi objetivo es salvar a todos los que si quieres que la gente reconozca lo de la ciencia cognitiva, dejar de llamarlo ciencia, de verdad, es raro. Mi trabajo convertirá a los deseos de la gente en realidad, incluso mientras hablamos. Mi investigación viene a finalizar. No hay nadie que tendrá que sufrir de nuevo bajo el yoke de un mundo maldito. Este... palacio, ¿lo llamabas? Es un lugar donde los regalos estos deseos toman una forma física, ¿no? Yo deseo utilizar mi investigación para salvar la humanidad. Yo creo que ese sería el deseo que tengo más de la ciencia. ¿Qué total noces? Podrías muy bien ser bien. Pero aún, estoy totalmente serio en cambiar nuestra realidad no perfecta. Justo como ella fue salvada por convertirme a Kasumi, voy a salvar a todos los demás en el mundo que está sufriendo. Y eso es la salvación y la realidad anterior. ¿Qué pasa con ella? A ver, perdonad. No. Me tienen que llamar ahora y no puedo silenciar el móvil, así que... A lo mejor, a lo mejor durante la versión, como ya dije antes al principio, pero no estaría todo el mundo, puede que me tengan que hacer una llamada, así que tendré que cortar un momentico, pero bueno. ¿Y la otra realidad? ¿Esto no es un poco la oferta que ya me hizo Igor, entre comillas, al final del juego de verdad? Que te he dado la opción de hacer un trato con él. Es básicamente lo mismo. En el que todo va a ir guay y los ladrones fantasmas van a ser super guay forever. ¿Y tu deseo no es que vuelva a tu hermana, sino tú robarle el papel? Mantente firme, cree en ti, excepto que... tú no has sido tú hasta ahora. Si lo que cree... Aunque no, a lo mejor creer mucho en las cosas en esta ocasión es malo. Me llamo Senpai de nuevo. Pensaba que éramos camaradas ahora. ¿Camarada Kasumi? ¿O Sumire? ¿O Yoshizawa? No te vayas con el tío ese. Puedes cambiar esa historia en lugar de desear ser ella. Puntos suspensivos. Hallaré mi propia felicidad. Hallaré mi propia felicidad. A ver, en el otro mundo la verdad es que nos iba bien dentro de lo que cabe. Teníamos para elegir, por lo menos. tentáculos. tentáculos. Claro, ¿por qué no? No podían perder la oportunidad. ¿Qué piensas que estás haciendo con ella? ¿Qué piensas que estás haciendo con ella? No lo haré. Es en su mejor interés que te vuelvas. Te has hecho claro que te rejejas la realidad que ella desea. La realidad donde ella vive como Kasumi Yoshizawa. Esto no es la realidad. Esto es un error. Pero a ver, esto realidad, realidad no es. Y cuando tú dices lo contrario, estás negando la realidad. Esto no es solo para ella. Estoy haciendo todo esto para ti mismo. En serio, quiero que te llegara a términos. Debemos hablar. Pienso en eso. Ustedes tienen sueños, ¿no? Tengo el poder para hacerlas de verdad. Mi realidad puede ser solo como lo que te gusta. Total waste de mi tiempo. Un maldito. Pero entiendo. Bueno, tenemos que resorzar a la fuerza. Mira, es un plan que puedo apoyar. La violencia no es mi cosa. Pero sí de tus lacayos. O sea, que tampoco estás por encima de la violencia. La estás usando, aunque indirectamente. Que, por cierto, el clase de psicólogo hace estas cosas. Tú no tienes una licencia... Tú no tienes un título de psicología. Tú lo que tienes es una etiqueta de anís en el mono. Porque vamos... Bonita persona. Muchos tentáculos veo en tu palacio. ¿Tú qué crees? Soy yo el que tiene el chándalo que te deja morir por gilipollas. Un poco, sí. ¡Uh, Magarudine! Me cambié de persona, ¿verdad? Pues mira, me viene bien que ataques tú primero porque así le gritas tú. Y ya me encargo yo de lo demás. Que no sé exactamente lo que será. Porque no sé qué le afectará. ¿Tú crees que le afectará físico? Porque tengo una cosa que intentar. compruébalo por mí. Se me olvida equiparos objetos, por cierto. A los otros dos mamarrachos. ¿Tú crees que le afecta físico? Compruébalo tú y luego me lo dices. Ah, qué interesante. Vale, pues ya tenemos un plan. Creo que es débil. Da igual a lo que sea débil. ¿Quieres ver a lo que es débil? Dios mío, ¿dónde estás? Creo que me lo saltaba antes, ¿a que sí? Todo el mundo es débil a Hasoutobi. ¡Ah! No se puede morir. Esto tiene... Esto es un vídeo. Me han... Hemos sido engañados. De fin patético, porque te he quitado 600 por hostia y a la segunda estabas muerto. Te vuelvo a hacer lo mismo, ni siquiera hace falta que use carga. Esto es la típica pelea que tengo que perder. Literalmente, físicamente no puedo perder. No me está permitido. Odio las escenas en las que, oh no, has perdido. Es demasiado poderoso. Tenemos que seguir entrenando. Tengo nivel 97. Oh no, es peor de lo que me esperaba. ¿Tengo alguna otra opción? No tengo otra opción. ¿Por qué? Por lo menos hacemos Spiderman, pero... Le hemos quitado exactamente la vida que tenía. Me parece estupendo. Vamos a no usarla nunca más. Cuñetero. No, mejor no, hippie. Cago en todo. No hacía falta que improvisáramos la técnica esa. No podemos tener técnica con ninguno del equipo y teníamos que tener con Akechi, porque sí. Tío, odio todo esto. Es mirar el DLC que no tiene, que tenía que haber sido un DLC en lugar de una expansión, en lugar de un juego aparte. Donde puedes ser súper amiguito de Akechi y para siempre, porque Akechi es un buen personaje que hay que querer y todo el mundo quiere Akechi y qué bien nos llevamos con Akechi. Cago en la puta, Akechi. Entrégala. No podemos dejarla. A ver, poder podemos, pero aún así, entrégala. No negociamos con terroristas de la felicidad esta del mundo este de Yuppie que te has inventado. No podemos dejarla, o sea, poder podemos, podemos hacer lo que queramos, aunque es mentira, no tenemos opción, pero entrégala. Pues ya se te ocurrirá de alguna forma. Si le dices que tú no utilizas la violencia y nosotros sí, ¿no estás en posición de negociar? Menos mal, alguien que... Ok, estoy de acuerdo. Ah, venga, ya no vale huir. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Deberíamos terminar con esto aquí, ahora. ¿Se llama Takuto? ¿Se llama Takuto? Tengo un plan, no volver a hablar contigo. Sumire me preocupa. Tenemos que salvar a Sumire, Sumire, qué nombre más raro. Pero la voy a seguir llamando a la del lazo, creo que es mejor. Aunque no tenga lazo. Tenemos que salvar para como se llame. ¿Tú has visto el chándal? ¿Tú has visto el chándal? Y tú dijiste luego que no... Sí, algo me dice que esa frase está más en lo cierto de lo que crees. Pero bueno, así que esta es la realidad que ha creado Maruki. No tiene sentido obsesionarse. Debería volver a mi habitación. Ah, solamente el mundo ha cambiado. Qué maza. No podemos quedar con todos juntos a la vez, ¿verdad? Vamos a tener que dar uno por uno con cada uno. Bienvenido a casa, ya era hora. Cállate, gato. Soy yo. He descubierto algo que debo contarte ahora mismo. Sí, mi gato es una persona ahora. He llamado a casa y yo se hice agua para ver qué podía descubrir. Creo, creen que ayer se fue a un campamento de entrenamiento. Que esto, por cierto, creo que al final no lo terminé de comentar el otro día, pero lo de que el gato es un tío ahora, eso, en uno de los primeros anuncios que pusieron del juego, cuando anunciaron Persona 5 Royal, pusieron así, cosas nuevas, palacio nuevo, literalmente en una página de estas de Famitsu o alguna de las revistas estas japonesas, screenshots así del juego, mira el palacio nuevo y se ve un poco la estructura del palacio este de Maruki, así, la torre esa que se ha montado y en otra screenshot se ve el gato con aspecto humano, así, creo que es esta escena prácticamente, sentado ahí en la silla, o sea, spoilers tochos y en otra me parece que que a Makoto con la hermana, pero eso a lo mejor no era nada, era simplemente de cosas nuevas para hacer en un nuevo, es que además creo que te decían algo así como nuevas actividades para hacer en un nuevo trimestre o en un nuevo mes o algo así y luego no te dejan y luego claro no te dejan grabar supuestamente a partir de cierto día, o sea, el primer anuncio que hicieron tenía ya spoilers de la historia de después de que iba a pasar y en cuanto salió Maruki diciendo ¡Ey! ¿Qué pasa si le toco a las cosas de la conciencia colectiva? Dices, pues ya está, el gato va a conseguir su deseo de convertirse en humano pero yo pensaba que esto ocurriría antes del jefe final ¿Cómo puedes hacer esto después? He llamado a casa de Asizawa por el campamento está en un campamento sí, maravilloso y pensar que Maruki está cambiando nuestra realidad física a su antojo ¡Qué miedo! Es increíble el orden ya digo el orden de este argumento es extraño eeeh increíble sinceramente estoy de acuerdo lo malo es que es la pura verdad incluso tus queridísimos ladrones fantasmas se han ceñido a su plan ¿al plan de quién? vas a ver si puedes hacerles cambiar de parecer ¿verdad? está bien supongo que no nos vendría mal su ayuda sí y en cuanto antes recibamos la ayuda de nuestros super amiguitos podemos pasar de ti aunque a lo mejor la gente quiere que te lleven algún momento sin embargo me niego en rotundo pero ya que conste mi enérgica protesta por lo menos si eres capaz de hacerles entrar en razón claro solo depende si son o no capaces de abandonar la realidad que supuestamente desearon voy a investigar a Maruki más a fondo todo lo que tengas que hacer entendido gracias antes muerto entendido bueno te avisaré si descubro algo buenas noches ese era que sí parece que lleváis muy bien últimamente tú a callar y a dormir yo te lo mando a ti estaba pensando que los ladrones fantasma podríamos ir a unas aguas termales algún día mira eso es una idea así la señorita Anne y yo podríamos jejeje que te parece genial verdad a ver si se lo preguntamos al resto del grupo sigue decidiendo por mí eso sí en lugar de explicarlo con palabras quisiera que vierais esta nueva realidad con vuestros propios ojos sé que tus amigos ya la están disfrutando polleces diría que esta es la realidad que Morgana anhelaba tú crees bueno vámonos ya al sobre ah puede que la cama sea un poco pequeña para los dos te has dado cuenta ahora cuánto tiempo según tú llevamos durmiendo en la cama los dos juntos y por qué en fin empecé a dormir en el sofá eres feliz que apuesto eres a ver gato no notas nada raro aunque el gato es raro eres feliz ah de dónde sale todo esto bueno sí diría que soy feliz ¿te gusta esta realidad? antes dormíamos juntos o sea vamos a no tenemos que enfrentarnos a la realidad antes dormíamos juntos aunque no estaba ni de acuerdo cuando eras un gato todavía si todavía me acuerdo la rave que te daba que me acurrucara encima de ti que me acurrucara encima sí es raro pero algo no cuadra me capturaron el palacio de Camosida y entonces nos encontré cuando íbamos a Mementos me podía transformarme en oye ¿sigues pudiendo transformando ¿sigues pudiéndote transformar en coche? y en ese caso ¿en qué tipo de coche? ¿y te acuerdas que la furgoneta solía tener una cola de gato detrás ¿no? ¿ahora cómo es eso? sigue dándole vueltas yo sé que puedes sigue dándole vueltas vale he conseguido ser útil para los humanos que tanto admiraba nada podría haberme hecho tan feliz excepto convertirte en el tío este aparentemente ¿qué ha sido? lo siento voy a salir a pensar un rato debería descansar un poco lo único que puedo hacer es esperar vamos a tener que tocarle la mente a todo el mundo a nosotros también ¿quieres guardar? pues sí yo también quiero tocarle a las mentes de mis compañeros a ver qué pasa Maruki dijo sé que vuestros amigos ya la están disfrutando debería ir a verlos esta semana voy a tener que ir a ver a la gente uno por uno evidentemente no podemos quedar todos juntos ni con estas ¿eh? no está todo el mundo debería buscarlos mientras inspeccionan la ciudad ah por cierto ¿podemos ver la realidad de la peña? ¿a qué es maravilloso que Gotaro se encuentre mejor? sí ahora podemos volver a pasear wow wow no sabía que iba a suceder el año pasado pero ahora es un perro completamente diferente es como un sueño vaya que sí veamos si esto de verdad es nuestra realidad que hemos deseado las bebidas deberían ser gratis Maruki esto no es un sueño es una pesadilla no tenemos tiempo para comprar ¿qué están haciendo los demás? seguro que esto Maruki tu sueño es una mierda no puedo comprar mis refrescos ¿qué mierda de realidad es esta? ah ni siquiera puedo de transportarme ala viajar como perdedores ¿esto por qué tenemos que andar como los pringaos? en la realidad normal nos podíamos teletransportar como campeones además hay unas distorsiones raras cada vez que venimos en metro uy pensaba que se había petado yusuke ¿hola? ¿hay alguien aquí? la exclamación me lleva a ver a Anne primero yo creo ¿puedo hablar con cualquiera de los compañeros? aunque no creo que yusuke esté o me saldría la exclamación yo creo yusuke no está pues vayamos a por Anne oye número uno un momento pero los flanes sí que puedo comprarlos ¿verdad? es su realidad esto no es nuestra realidad es toda una excusa es su realidad es una realidad en la que no podemos comprar flanes porque tiene un odio irracional a los flanes Cuando a todo el mundo le encantan los flanes Maldición Lo sabía, era una conspiración para que dejemos de regalarle flanes a la mínima oportunidad Lo has logrado, Sijo, sabía que lo conseguirías Todo gracias a tu apoyo, Anne, te lo agradezco de corazón El mérito no es mío, tú siempre diste el máximo y ahora tus esfuerzos se ven recompensados Tu mundo ideal es un mundo en el que Sijo se ha recuperado Pero Sijo va de camino a la recuperación ya, o sea ¡Animer! No me lo puedo creer, ven La R es de roja, como la pasty que nos tenemos que tomar para entrar en Matrix Porque esto no cuadra Pero bueno, es algo que ya se sabía Vaya coincidencia, han pasado un tiempo desde la última vez que viste a Sijo, ¿verdad? Hacía mucho que no te veía, apoyazes ¿Te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo, eres... Sijo Suzui Ahora, tu apellido no me acordaba, la verdad ¿Cómo lo llevas? Que es la respuesta genérica para no me acuerdo de tu nombre, pero sí, 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 definitivamente me acuerdo ¿Cómo te va...? ¿Cómo te llames, verdad? Vaya, ¿te acordabas de mí? Como al comenzar el semestre me fui a otro instituto, nunca llegamos a hablar en condiciones Ya, ¿te acuerdas? Porque te fuiste, ¿verdad? ¿Lo de tirarte del tejado ha ocurrido siquiera en esta realidad? Pues claro que se acuerda de ti Tiene que acordarse y puestos a fardar Le he contado lo bien que juega mi mejor amiga al voleibol ¿Todavía estás con el voleibol? ¿Sabes qué? No... O sea, es un deporte que tampoco te va a sacar de pobre Ay, Anne Siento que tengas que aguantar esto, polleces Sigo fue la mejor jugadora del gran encuentro del otro día No solo estaba en el equipo titular, sino que además fue la máxima anotadora No me extraña que seas la estrella del equipo ¡Qué orgullosa estoy de ti, Sijo! Ay, eres de lo que no hay Las dos están exultantes Diría que esta es la realidad que Anne anhelaba Ah, se me olvidaba, Sijo, para volver a nuestro instituto Claro, ya que estamos también El mundillo... En el mundillo del voleibol La gente sabe que Suyin es el mejor instituto para este deporte ¿Eso quiere decir que, como se llame, sigue estando en el instituto El profesor Camosida? ¿Pero no es tan como es? Así convencí a mis padres para volver Con algo más que una simple súplica Lo pasé muy mal cuando se tuvo que ir por el trabajo de sus padres Pero bien está lo que bien acaba Nunca se tiró del tejado en esta realidad Claro, a ver Si el deseo de Anne es que su hijo sea la máxima anotadora ¿Qué ocurre si el deseo de los padres de los hijos que juegan ahí al voleibol También es que sus hijos sean los máximos anotadores? ¿O ellos mismos? ¿No hay deseos confrontados en ese caso? Siento que todo está en su sitio ¿Ahora estás feliz consigo? ¿Tienes lo que siempre quisiste? O a lo mejor es que Maruki barre un poco para casa Y le hace favores especiales a la gente que conoce Que también puede ser Pero si quiere hacer feliz a todo el mundo Como ya digo, eso es una imposibilidad O cada persona tiene su mini realidad Eso es más raro y no sé cómo funciona Supuestamente Maruki va a crear una realidad nueva para todo el mundo Que va a ser súper ideal de la muerte ¿Tienes lo que siempre quisiste? ¿Ah? ¿Lo que siempre quise? Bueno, supongo que sí ¿Lo prefieres así? ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna duda? ¿Cómo que alguna duda? Yo sé que no Me he pasado tanto tiempo preocupándome por todo Que ahora... ¿Qué? ¿Cómo? Hay algo que... Recuerdo estar contra las cuerdas Y deseando morirme Pero os conocí... Piénsatelo mejor Te estaré esperando, princesa Te estaré esperando ¿Qué significa Foyisuke? Su hijo sigue vivo a pesar de todo lo que le llevó a intentar suicidarse No tienes derecho a escapar ¿Eh? ¿Yo? Ah, ¿qué te ocurre? ¿Estás bien? Ah, me estoy bien Un poco cansada, pero ya está ¿Por qué no nos sentamos en algún sitio y descansamos un poco? Perdona, anime, reloj, te llamo Hasta luego, polleces Polleces es lo que está ocurriendo aquí Lo único que puedo hacer es esperar Me van a obligar a gastar una semana tontamente Dios, ¿por qué? Debería volver a casa ¿Puedo hacer algo por las noches? Si quiera, ¿puedo hacer algo? Tengo enlaces sociales por las noches ¿Puedo hacerlos? Oh oh Anne parecía feliz de poder estar con Sijo Quien podrá continuar jugando al voleibol ¿Pero es así como deberían ser las cosas? Debería hablarlo con el resto de miembros mañana Hombre Esto no le hace daño a nadie Esta realidad nueva a esta parte Por lo menos de esta realidad Hay a quien con quien todavía no he hablado Debería ir a verlos Me prometieron días nuevos Para quedar con mis enlaces sociales Morgana está aquí A lo mejor sabe dónde está el resto Oye ¿Dónde está el resto? Pero por otra parte Estás hablando con el gato De encima de la moto Ahora tiene su voz antigua Le cambiaron la voz Cuando se había vuelto humano ¿Estás buscando a alguien? Haru estaba pasando Estaba pensando en montar un local En Kichiyoji Fue a ver la nueva ubicación Con el presidente Parecía muy contenta Con tanto trabajo trivial ¿Esto no es parte De lo que está haciendo ya? Al haber completado Su enlace social al 10 Y mira, hay más gente con perilla Por las calles Supuestamente es gente sonriendo Pero no Parecía muy contenta Con tanto trabajo trivial Perdón, pero ¿Quieres algo más? Me apetece estar a solas Con el gato ese Míralo No parecen sonrisas Parece que la gente tuviera perilla Quizá debería ir a Shibuya Ir directamente Si podemos ahorrar Todo el viaje rápido Que podamos hacer Mejor De todas formas Veo otra exclamación Creo que estará disponible Para quedar Yusuke también Ah, no La exclamación Entonces no sé dónde está Oye, ¿se puede comprar Colágeno de este O lo que sea? No No hay tiempo para comprar nada Maldición ¿Por qué no? Si vamos a perder Todo el día Literalmente todo el día En hacer esto ¿Puedes repetir Lo que acabas de decir? He dicho que deberíamos Vivir juntos en Tokio A ti te gusta También A ti te gusta Y a mí también Además tenemos Los mismos valores No te parece buena idea Ya, esto parece En los deseos de la tía A ver, ¿qué mosca te ha picado? Hablas y te comportas Como si no fueras tú Menudo lío tengo Que de todas formas Esto no es un poco Lo que hacíamos nosotros ya Cambiar a la gente Ahora lo que pasa Es que todo el mundo Puede cambiar a la gente Y como ya digo Si cambian Tu forma de ser Entonces tus deseos Son realmente tuyos O de Maruki Oye, ¿no crees Que en esta ciudad Pasa algo raro? Todo el mundo Parece muy feliz De repente ¿Qué le dices Está pasando? Da hasta miedo A lo mejor El vagabundo Es feliz así ¿Quién sabe? Pero no le ha cambiado nada Uh, no he recordado Ese cartel de publicidad Pero mira Siguen estando Kawakami O sea, perdón Joder Rise Y como se llamaba La otra Por Dios Kanami Mucha gente por K Esta exclamación ¿Dónde está? ¿Dónde quieren que vaya? Ah, vale Eh, mira Puedo ir al mapa Oh Fuka está en Kishiyoji ¿Por qué le han salido venas? Anda, mira El palacio Es muy feo El aspecto ese De las Son como rayos De electricidad Pero a la vez Es como venas Violetas Y eso es No pega ni con cola Eh, vamos a ver A Fuka Y eso pasa por jugar demasiado Con los fidget spinner Sabíamos que eran malos Eh, tengo ropa Como para vender Como para parar un Pero para parar un tren No puedo venderla Por amor de Dios Tío Utiliza tu tiempo Un poco más sabiamente Que luego nos vamos a quedar Sin poder completar Todos los enlaces sociales De verdad Ok Si este es un mundo ideal Han censurado Habrán chapado El sitio del jazz Espero ¿No? Maldición Nadie necesita jazz El jazz es el demonio ¿Qué has hecho en las vacaciones? Nada emocionante Pero da igual ¿Y tú qué? Hemos recibido el año Con la familia Hacía años Que no lo celebrábamos juntos Ha sido maravilloso ¿Ya en qué años estamos? Que no lo seguimos Sin saberlo Uh Hola Pero también al padre La cantidad de gente Se ajusta A nuestras expectativas Es un buen sitio Para abrir un negocio Estoy de acuerdo Se comenta que por aquí Priman los ingredientes De calidad Y las tiendas de diseño Deberíamos optar Por una decoración minimalista Y centrarnos en vender Productos orgánicos Eh tú Dame las verduras Me debes verduras Llevamos varias semanas Sin verduras Anda Animer No esperaba verte por aquí Vengo por las verduras ¿En qué andas? ¿De qué estáis hablando? Lo más importante ¿Con quién estás hablando? ¿Qué andas? Estoy ayudando a mi padre Ya Pero No notas nada raro En esa frase Hemos venido a comprobar Si este es un buen sitio Para montar la tienda Una tienda ¿Es amigo tuyo? Sí Nos llevamos muy bien Está un curso Por debajo del mío Hola Jamás habría pensado Que te llevarías bien Con un chico O es que sois más que amigos Anda ya No saques conclusiones precipitadas Los somos O en este universo No Ok Ahora sí que no me gusta El universo este Además La perilla Le queda muy raro A la gente Tranquila Haru Que es broma Pero se parece un hombre En tu vida Cuéntamelo ¿Te has puesto celoso? Tú también deberías Haru y su padre Disfrutan en compañía Diría que esta es la realidad Que Haru anhelaba Hace mucho que no te veía así Debe de Considerarte un amigo de verdad Sigue tratándolo así de bien Si mi hija es feliz Yo también Padre ¿Te apetece que Hagamos algo juntos? Anime R Ya Pero es que delante de tu padre Está muerto Cuando Perdón No Delante de tu padre Es raro Me daba menos corte Cuando estaba muerto La frase la he resumido De más Tenemos tiempo ¿Podemos ir a por un café? Si no lo acompañamos Con curry Es un padre Genial ¿A que sí? ¿Qué tal el negocio? Prácticamente ideal Y si Todos los follisques Que hemos hecho Desean estar a solas Con nosotros ¿Cómo funciona eso También por cierto? Y si nosotros deseamos Que ellas nos enteren De que les estamos poniendo El cuerno Los cuernos muy descarados Sus deseos también ¿No? Están enfrentados ¿Qué tal el negocio? No, pero tu padre Tu padre Tu padre Así que lo es Gracias Siempre Siempre lo ha sido ¿No? Aunque a veces Se pasa un poco De protector Pero es bueno Y cariñoso Es mi padre ideal ¿Qué vas a hacer? ¿Has cumplido Tu sueño? ¿Has cumplido Tu sueño? ¿Mi sueño? ¿Qué va? Yo no considero Que mi vida Sea tan drástica Después de todo He estado tan ocupada Que apenas puedo Con lo mío Así que Espera yo Sé que saldrás De esta Te estaré esperando Porque estas dos Respuestas genéricas Siempre ¿Qué diferencia hay? Te estaré esperando En el picadero Vale ¿Y qué clase De felicidad Puede traer El beneficio Conseguido Aplastando el corazón De los demás ¿Qué? ¿Eso ha sido ¿Qué ocurre, Haru? Ah, nada Padre En serio En tu realidad En nuestra realidad Ideal Haru directamente Se convertiría en Fuka Tal cual O como Tienes que estar agotada Con tanta encuesta ¿Y si nos tomamos Un descanso? Perdón por terminar Tan pronto Espero que tengamos La oportunidad De volver a charlar Más adelante Hasta la próxima ¿Se le pondría El pelo azul? Lo único que puedo hacer Es esperar Debería volver a casa Ay, sí Y envenenaría A los gatos Con su cocina El santuario ¿Cuánto antes? Haru estaba contenta De hablar con su padre Sin miedo Pero es así Como deberían ser Las cosas Debería hablar Con el resto De miembros Mañana A ver Si el padre Si el padre Se ha vuelto Bueno Qué mal hace ¿No? Estamos pensando Deberíamos Dejarle a la gente Sin padres Porque el resto Porque el resto De los miembros Del equipo Prácticamente Su deseo Era el mismo Tener padres Hay alguien Con quien no he hablado Todavía Debería ir a verlos ¿Un gato? ¿Un gato? Ah, no me hablan Al móvil Por cierto Estaba buscando Alguien ¡Ryuji! Este año Lo va genial Me parece que Dijo que estaría Dando vueltas Al redor del instituto Entrando al parecer Era un rollo Pero yo veo Que él disfruta De lo lindo Está con él ¿Por qué? El único sueño De Ryuji Es lo del atletismo Estoy cansado De pensar tanto Creo que voy a dar una vuelta A ver si me despejo Sigo sin poder Teletransportarme Maldito mundo No ideal Ryuji, macho ¿No tienes ningún otro hobby Que no sea el atletismo? No sé ¿Algo habrá? No sé por qué Pongo la vista De esta La costumbre ¡Uh! En mi mundo ideal Puedo subir Las escaleras al revés Déjame Con lo que mola Subir las escaleras mecánicas Al revés Nada más que para llevar La contraria De hecho En mi mundo ideal Me ha tocado la lotería Pero Y llegamos a Esos 5 millones Así que venga No, sí que Tío, la lotería Esto no es tiempo Claro que en mi mundo ideal Tampoco hay tantos dientes De sierra En las sombras De las cosas Pero bueno El Persona 5 Scramble Va a salir en PC Así que Se acabaron Las dientes de sierra Espero Con un poco de suerte Saldrá el Persona 5 En Steam También eventualmente Debería ver Cómo está todo el mundo La exclamación La exclamación Total Debería Esto es un evento Debería poder ir a ver A todo el mundo Ryuji Anda, mira Aparecen azul Ahora, esa universidad Se ha fijado en ti Tierra al pico Idiota Todavía no es seguro Solo digo que el instituto Se ha enterado De algo así Tío, aún así Si hasta te subiste Al podio En las nacionales Te subiste al podio En el sueño En el mundo ideal De Ryuji No gana Queda tercero Fantástico A lo mejor Los otros dos Lo deseaban Más fuerte Pero me preocupaba Qué pasaría contigo Después de que te reventaras La rodilla Pero me alegro Que te recuperaras No exageres Solo estoy esforzando Al máximo Para que los del equipo No ríais de mí Ryuji se lo está pasando Vipa con los demás Miembros del equipo De atletismo Diría que esta es la realidad Que Ryuji anhelaba Ni siquiera puede ponerse El chándalo entero No es tan buena realidad Anime, arre ¿Tú qué haces aquí? Estamos de vacaciones Eh, quizá también Se ha pasado para felicitarte Tío, este está Que se sale Tienes que ir a comer A algún lado Después de entrenar Te invitamos Anda, qué amables Me apetece un bol de ternera Esta grande Y sopa de miso Con cerdo Oye, ¿por qué no te vienes Anime R? Feliz De poder correr de nuevo Jack corrió de nuevo En el palacio de Sido Jack corrió Bastante bien Disfrutando de tu regreso A las pistas Ya ha estado entrenando Por su cuenta Esto tampoco Ea Disfrutando de tu regreso A las pistas Vuestros sueños Están ya medio cumplidos La mayoría Sí, está guay Pero ¿a dónde quieres llegar? Esto es lo que me va Necesito correr Para no venirme abajo ¿Te gusta esta realidad? Ya tienes bien la pierna Qué rápido se te ha recuperado No, claro Que ha pasado un año A lo mejor Se le podía haber recuperado ya No al mismo nivel De siempre Pero Qué clase de accidente Tan gordo Fue en las piernas Para no haberte recuperado ya Por Dios ¿Mi pierna? Anda ¿Te preocupas por mí? Estoy bien, hombre No me ha pasado nada Desde aquella lesión Que recibiste por... Y eso fue culpa de Camosida Así que Camosida Te partió las piernas O algo así Prácticamente, ¿verdad? ¿Calla qué? ¿Qué? ¿Qué nos conocemos? Nos vimos la primera vez En la estación de Camosida Y entonces... Piénsatelo mejor, tío Te estaré esperando Ryuji se está acordando De que lesionó Camosida Pero en este universo No debió lesionarle Camosida Sin embargo Ya han dicho Que su pierna está mejor Entonces ¿Cómo tuviste el accidente? Le piénsatelo mejor Eh, claro Es ahora o nunca Allá va Esto es justo El palacio de Sido Nada ¿Qué no dices Ha sido eso? Cuando te diste Un chapuzón en el agua ¿Estás bien, Sakamoto? Sí ¿Qué os pasa en la estación? Eh, nada Lo siento Tengo que volver a entrenar Nos vemos Lo único que puedo hacer Es esperar La gente con personas Por lo menos Parece que pueden recordar Su realidad antigua ¿O es que simplemente Todo el mundo Puede recordar La realidad antigua Si les toquiteamos Un poco Claro que El resto de la gente Que no está en nuestro equipo Prácticamente es como Atrezo de fondo Que no nos importa O sea que Que les den Debería volver a casa Podríamos sacar A quien quisiéramos De esta realidad Pero meh Que les zurzan Trabajo Hoy libro No puedo estar enfermo Si me van a ascender No recordaba tener ropa Tan elegante Es la típica Que te pondrías Para hacer Para trabajos nocturnos ¿Qué? ¿No trabajas aquí? Vamos Sí que Trabajabas aquí El año pasado O sea Hay gente Que recuerda A cosas Venimos con calma Y no nos volvamos locos Para alcanzar El objetivo ¿Vas a trabajar? Creía que lo habías dejado Ryuji parecía muy feliz De poder correr Con su equipo de atletismo Pero ¿Es eso de verdad Tanta historia Para tener ese sueño Por Dios? Debería hablar Con el resto de miembros Mañana Si aparte Ya hizo las paces Con el resto De equipo de atletismo Prácticamente Ryuji podría haber vuelto Al equipo de atletismo En cualquier momento Que lo hubiera querido Sin embargo En todos sus enlaces sociales Como Nah Voy a ir por mi cuenta Paso del equipo de atletismo No me hacen falta Y tal Además Sería incómodo Yo que sé Sin embargo Su sueño Si que era Volver al equipo de atletismo Toda la realización Que tuvo Al llegar a nivel 10 Es mentira Hay alguien Con quien todavía No he hablado Vamos a preguntarle Al gato Gato ¿Con quién Tengo que quedar hoy? Total Vas a seguir Manejando mi vida ¿Dónde está buscando a alguien? Yusuke Dijo que iba a ver Las exposiciones En el museo de arte Ah Que no está En el sitio de siempre Por eso no lo he visto ahí Parecía muy emocionado Dijo algo sobre una obra Que por fin Recibió Un reconocimiento Quizá deberías ir Es el monte Fuji ¿Verdad? Oye Tú has crecido ¿No? Siento que antes Te miraba desde abajo ¿No? ¿Será que has crecido Tú en ese caso? No importa Ya te vas No cuídate Vamos a ver Montes Fuji Maldición Es un mundo ideal Tiene que haber Montes Fuji En la exposición ¿Por qué me obligan A hacer todo este trayecto? A lo mejor es para que vea La distorsión esa No vaya a ser que me crea Que este mundo es de verdad Y no está distorsionado Para que no vea El fallo en Matrix Evidente Hay alguien ahí A lo mejor sí Que está en el sitio De siempre Oh Podríamos ir a ver A Yusuke O podríamos quedar Con Makoto Que ya está aquí ¿Qué hacemos? Número 3 Pero es la inútil Ya hombre De todas formas De todas formas Vamos a ver el gato O sea A lo que el gato nos dice Que no es por aquí Luego quedo contigo Es por este lado He dado más vueltas ¿Cuántas veces he pagado? Da igual Vamos a seguir el orden Que nos dice el gato Porque sí Y ya está A lo mejor ahora ya no es tan inútil Como es su realidad Súper mágica y buena Quedar con Yusuke En su realidad perfecta Es útil Y nadie la llama inútil Y nos deja secuestrar Por Mafiosos Veo a Yusuke a lo lejos Parece que está observando un cuadro ¿Qué hago? Hablar con él ¿Para qué te dejemos venido? Ah Sayuri Es verdad Oye Me molaba más cuando lo teníamos Hay súper exclusivo En nuestra tienda Ah Tú también has venido a Animer Justo estaba pensando en avisarte Echa un vistazo El cuadro de mi madre Por fin recibe El reconocimiento público Que merece Solo estaré expuesto Durante esta semana Así que me alegra Tener la oportunidad De verlo juntos Estoy muy agradecido He esperado mucho Por ver aquí este cuadro Cada día tengo más ganas De crear una obra de arte así Gracias al apoyo de mi maestro Cada vez estoy más cerca De pintar una obra tan impactante No hay nada Que pueda hacerme más feliz Ahora mismo ¿El apoyo de quién? ¿Tú qué? ¿No notas nada raro Yusuke? ¿Tú qué? Bueno Mi maestro Madarame No Todavía no Incluso tras el fallecimiento De mi madre El maestro Nunca dejó de defender Su obra Tu mundo ideal Es Estar con Madarame Y que se reconozca La obra de tu madre ¿No has pensado En Estar con tu madre? Y que no hubiera muerto De forma prematura O sea No serías el primero En el equipo Además me acogió El cuidado de mí Cuando perdí a mi única familia No hay palabras Para demostrarle Todo mi agradecimiento Tendrá comida A ver En la última escena Antes De llegar al mundo Extraño Yusuke se compró Por una bufanda Muy rara ¿No será que en este universo Tiene pelas? Y que son los cambios Que empezaron a ocurrir Antes del día Ese que ya Fueron los cambios gordos Oye Si tienes pelas Te acuerdas De nuestro trato De patrocinio ¿Verdad? Yo soy tu representante No hay palabras Para demostrarle Todo mi agradecimiento Qué feliz está Yusuke Diría que esta es La realidad Que Yusuke anhelaba Una realidad Con una bufanda Muy ridícula Ah Se me acaba de ocurrir Algo genial ¿Por qué no te vienes A cenar con nosotros? El maestro tenía Mucho interés en conocerte Descuida Él invita ¿Acaso todo debe ser perfecto? Madarame es buen maestro No puede haber Ninguna imperfección Hombre Lo de tu madre Es un poco inconveniente Pero No llegaste a conocerla Realmente también Madarame es buen maestro Claro que imagino Que el Sayuri sea Un autorretrato Contigo Se podría decir que sí Pero aquí viene esto De repente El Sayuri Impone ahí No podría estar En un lugar mejor Hombre Podría estar En nuestro En nuestra cafetería Así solo Lo miramos nosotros El Sayuri Impone ahí El Sayuri Dices Pero si ese no es El nombre de la obra Y como se llama En este universo Por cierto No veo ningún monte Fuji Me siento bastante defraudado Con la calidad del museo No, espera Creo que Algo no va bien ¿Cómo se llama? Tengo fe en ti Estaré esperando ¿Qué nombre tiene puesto Este cuadro Si no es Sayuri? Tengo fe en ti Estaré cometiendo Los mismos errores Si teníais que haberle pintado Un monte Fuji detrás Por Dios Si es que parecéis novatos Es un error de novato Y pensar que este cuadro Era la fuente De los deseos retorcidos De Madarame Lo único bueno Es que mi madre No se enterará De lo que ocurrió Anime R Yo Lo siento Pero ahora mismo Preferiría estar solo Lo único que puedo hacer Es esperar A lo mejor Sayuri era el nombre De la madre Y ahora tiene otro nombre El cuadro No lo sé Debería volver a casa Bueno, ya estamos Jodiéndole la fiesta Otro más ¿Por quién vamos mañana? Yo me voy de vacaciones Todos los años Con mi familia Claro Volver a casa Así que vas a cumplir Tus sueños El estudo Sí, mola He hecho Algunos amigos Pensaba que ese local Había cerrado En fin Supongo que me equivocaba Las ventas Podrían ir a mejor Podrían ir mejor Pero no me quejo Sayuri es un nombre Inventado Eh, qué maza Yusuke parece feliz De que la obra de su madre Sayuri Se considerara Una obra de arte Pero es así Como deberían ser Las cosas ¿Deberíamos quedarnos El cuadro para nosotros Solamente y venderlo? Debería hablar Con el resto de miembros Mañana En este caso Fastidiamos a Yusuke Para vender el cuadro A nosotros Y forrarnos Hay alguien Con quien todavía No he hablado Debería ir a verlos Gato quién es Si es Makoto De ayer Ayer pasé de ella Muy fuerte ¿Estás buscando a alguien? Futaba Ha salido de compras Con el jefe Y Wakaba Sí, esa es otra Les voy a decir algo Sobre que iban a buscar Juegos en Akiavara Son una familia muy feliz Oye Animer Yo siempre Da igual No he dicho nada Vas a ver a los demás No ten cuidado Sí, pero Tendré que tomar La ruta larga Como siempre Madre mía Este universo es Muy complicado Hay que andar A los sitios No me gusta El otro era más sencillo Más Cómodo Son los perdedores Caminan Mira Makoto Sigue ahí Vamos a pasar de ella Otra vez Por inútil Para que vaya recordando Cuál es su sitio Por cierto La conciencia De Sojiro La vamos a cambiar También O que le zurzan Por no ser parte Del equipo Uh, wow Cuanta Gente Feliz año nuevo Esperamos verte Por el delantal De Alicia Este año también No podía tener otro nombre El restaurante Este de sirvientas Qué obsesión Con Alicia En el país de las maravillas Con las personas Para todo esto ¿Qué haces aquí? ¿No tienes nada mejor que hacer? A la lengua Vipelina Incluso a principios de año Tus bellas palabras Me traerán suerte Veo que todo el mundo Ha encontrado la felicidad Este año Sin embargo La tuya no me cuadra Vi a una sirvienta En mi primera visita Anual al santuario Pero me genera Sentimientos encontrados Si, las chicas En 3D no molan El 2D es mejor Ahora que lo pienso Ahí no había nadie Supongo que la gente No quería Venir a pedir deseos Vosotros no se ha cumplido Nada vuestro Ahora toda esta gente Tiene vidas perfectas Si vosotros Seguir a lo vuestro ¡Feliz cerebrolución! ¿Qué? Además Joven con pinta De estar ocupado Si tiene tiempo Para decir esas mamarrachadas No creo que tenga Demasiadas cosas que hacer He conseguido evitar Declarar la bancarrota ¡Qué suerte tengo! Pero sí Me ha servido para entender Que hay vacíos Que el dinero no llena Está loco A por él Ah, que te ha dejado tu novia Sería genial Que pudieras arreglar las cosas Pero lo veo difícil Ya lo sé Decepsolución Arderás en el infierno Pero lo que sea Oh, man Eh, puto Pensaba que solo habías venido A comprar un juego Pero Pero ¿Te has fijado Todas las ediciones limitadas Y los artículos De videojuegos La culpa de que Sea un para... La culpa De que sea un paraíso Para los jugones Es de la tienda Esto, mamá Pues no ¿Acaso Te crees Que te dan Todas esas becas Por mi cara bonita Hombre Ah ¿Puede? Se le ha denegado Su solicitud de crédito Ah Desestimado mi caso Eh, anime R Pues no todo va tan perfecto Anda Mira quien anda por aquí Venga Te prensa y pilla algo Iremos a almorzar después ¿No? Nos lo podemos traer Uy, que caballero Tan considerado ¿Te has enterado Futaba? Soy uno Nos invita a comer No pongas en mi boca Palabras ¿En serio? Pues vayamos a Leblanquezo A la de Zampar Curry En mi universo ideal Comemos más cosas Que no sea Curry Claro Que ya empezáramos A comer otras cosas Puede que sea indicativo Que ya empezáramos A entrar en Matrix Uf, mira que te gusta Porque está de muerte Sí, a lo mejor No elijas esas palabras Para definir Las cosas del Curry Nunca te cansas del Curry ¿Verdad? Desde luego habla con razón Gracias por los comentarios Ninguno de los tres Para de sonreír Diría que esta es la realidad Que Futaba anhelaba Temo al anime R Me consta que Flipas con el Curry de Sojiro Flipo no Se llama Se llama Ardor Ardor estomacal Combina de maravilla Con su café Es su plato estrella Es acidez Combina de maravilla Con su café Sí Por eso mismo lo hizo Y mamá le dio Un toque de sabor Uy, algo no va bien Hay que seguir adelante ¿A que parece un sueño precioso? ¿A que parece un sueño precioso? ¿Qué significa eso? ¿A qué te refieres? ¿Es un sueño? No, pero... Seguro que lo descubres Te estaré esperando Te estaré esperando Oye Es que todo esto está muy bien Pero... Wakaba es tu madre Pero estáis todo el rato Con Sojiro Vives con tu madre Vives con Sojiro Sojiro vive con tu madre O al revés Tu madre vive con Sojiro Los tres juntos O cómo va... ¿Cómo va eso? Mira, no lo pillo Venga ya, suéltalo y punto No permitiré que esas mentiras Distorsionadas Vuelvan a engañarme ¿Qué ha sido eso? ¿Estáis bien? Os estáis comportando De una manera muy extraña ¿Será un caso De hormonas revolucionadas? Vaya como se han puesto Los dos No es nada Vamos a mal Curry no puede esperar Anime no tiene cosas que hacer Creo, chao Oye, Futaba Tranquilízate Bueno, nos vamos a ir ya Pásate por algo de papel Cuando hayas terminado Lo único que puedo hacer Es esperar Debería volver a casa Mi hermana pequeña Quiere que le arregle el ordenador Siempre ha sido una mandona ¿Estoy en extranjero? Nah, ya me lo paso pipa aquí ¿Trabajas en un café de sirvientas? Jamás lo hubiera pensado de ti ¿Eh? ¿Por qué? Es el mejor trabajo que he tenido ¿Los empleados de la tienda Han sido siempre tan amables? Futaba parecía feliz De poder estar cada día Con su madre Y con Sojiro A quien tanto quiere Pero es así como Deberían ser las cosas Solamente sé Que cuando volvamos a la realidad Habitual Vamos O sea Van a volver todos los Los traumas de la peña Les vamos a recordar Las cosicas Debería hablar con el resto De miembros mañana Creo que solo queda la inútil ¿No? Lleva tres días ahí Como hoy no esté Me voy a cagar en to Todavía hay alguien Con quien no he hablado Debería ir a verlos ¿Gato? ¿Está buscando a alguien? Makoto dijo Que tenía una celebración Con alguien importante Sí Ya teniendo que retrasarla Dos días Creo que ha quedado Con Sae en Shibuya Hay un hombre de por medio Te lo digo yo Claro Su padre Ya lo sabemos Que está vivo Anime R Creo que me pasa algo O igual no No sé Lo siento No pretendía intertenerte No me hagas caso Tampoco tenemos Nada mejor que hacer Excepto comprar Y la lotería Y no me dejan Así que Bueno 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 Por fin De tanto ignorarte Podemos quedar contigo Princesas Si puede ser Si este fuera el mundo ideal Con Sae también Pero Ah Andanime R Qué casualidad Qué casualidad Sí Sí Casualidad Pues aquí estamos De compras Lleváis tres días Ahí paradas Yo pensaba que os había dado Un algo A lo mejor queréis Estatuas Y estabais pidiendo dinero En medio del metro Haciendo esto De ahí De quedaros De quedaros quietos Sin moveros Pronto celebraremos El precio general De superintendencia De nuestro padre ¿Vuestro padre? No me lo puedo creer Literalmente No me lo puedo creer Aunque sí Me lo puedo creer Está vivo Como todos Ahora Aquí no mueren Ni el Tato Si la muerte De Wakaba Fue lo que hizo Que Futaba Entrar en los ladrones Fantasma Es parte de los ladrones Fantasma todavía ¿O no? Increíble Venga Va Makoto No hace falta Gritarlo a los cuatro vientos ¿Te acuerdas Que papá te dijo Que hay que llevarlo Con naturalidad? Lo siento No he podido evitarlo Me alegro tanto por él Por fin le van a otorgar El reconocimiento Que merece Bueno A mí me pasa igual ¿Qué tenemos que comprar Antes de ir a casa? Me pregunto De qué rap Papá que le cocine hoy He hecho sopa de miso Con berenjenas Por su cumpleaños No suena Pero bueno En el tuyo Comisteis caballa frita ¿No? Todavía me acuerdo De la nota Que le diste a papá Para que te la preparase ¿Sae? No lo he molestado Fue el quien me preguntó Qué me apetecía comer Por mi cumple Las dos están exultantes Diría que esta es la realidad Que Makoto anhelaba Tengo una idea Ni me ¿Requieres venir a cenar Con nosotros esta noche? Eh... A lo mejor es un poco pronto Para conocer a tus padres Pero aún no sé Qué vamos a cenar O tu padre Ni siquiera tu madre Tampoco ¿Verdad? O sea... ¿Y no? ¿Se te ha ocurrido Que a lo mejor Ya tiene planes? Vaya con el desparpajo De la muchachita ¿Y este giro radical? ¿Eh? No, no, no Tiene nada que ver Pasándolo bien Con la familia Te veo muy bien La madre lleva mucho muertas No ha aparecido En el argumento No importa Pasándolo bien Con la familia Obviamente Haciendo migas Con Sae ¿Te ha apoyado Tu padre? ¿Y haciendo migas Con Sae? Sí, como siempre Incluso cuando estaba Tapa de trabajo Siempre me apoya Siempre, siempre No sabría cómo Agradecerle todo a él Espera, algo no va bien Mamá murió Y papá nos crió Él solo ¿Y Sae? Sí que estáis unidos Te estaré esperando Ya la hemos Enmar Ya la hemos puesto En camino A que se deprima Te estaré esperando Calla, ¿pero qué dices? Ya lo descubrirás Pero no pasa nada Al fin he encontrado Un sitio al que Pertenezco Yo, sí Eras inútil No puedes negarlo ¿Qué ocurre, Makoto? Ay, perdón Nada Lo siento AnimeR Bueno, tenemos que seguir Con las compras Hasta luego Lo siento Ya hablaremos pronto Lo único que puedo hacer Es esperar Debería volver a casa Supongo que veremos Estos eventos Y lo dejaremos Ya por hoy Iremos al palacio De verdad El próximo día Que es mañana En el juego Ahora el que faltaba Soy yo Tiene voz ¿Qué has encontrado? Faltaría más Cualquier cosa Que tenga connotaciones Positivas Están prohibidas ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Pues sí Gato, no puede ser Que duermas cómodo ahí Oye ¿Habrá nuevos jupeluches Para poner ahí Encima de la repisa? Perdón ¿Qué decías? Así que estaba En un punto muerto ¿Ocurrió algo? ¿Qué música es esta? Así que estaba En un punto muerto Porque el argumento Lo pedía Y cómo ha podido Hacer todo esto Es que ya no están muertos ¿A qué te refieres? ¿Los ha revivido De verdad? ¿De verdad? Porque eso Es un poco más hardcore ¿Es que ya no están muertos? ¿A qué te refieres? ¿Cómo funciona eso? Es un juego de rol Si no vamos al cementerio A excavar tumbas No es lo mismo Supongo ¿Cómo funciona eso? ¿Y los ladrones fantasma? ¿Qué ha sido de sido? ¿Qué ha pasado con el calvo? ¿Qué ha pasado con el calvo? no mataste a nadie, 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 ni lo del accidente del metro, no ocurrió, no ocurrió nada de eso. Entonces, ¿de qué vale que testificaras con lo de SAE? Da igual. Es tontería que me pregunte estas cosas por qué va a ser, porque sí, y ya está. Y si todo el mundo es bueno y feliz, ¿qué necesidad hay de los ladrones fantasma? Nunca nos hubiéramos convertido en ladrones fantasma. ¿Eres seguidor suyo? ¿Y tú qué piensas? ¿Con que eres fan? De nada. Preferiría que no. A ver, de todas formas, esta realidad tan mala no es. No te preocupes, puntos suspensivos. Cambiaría unas cuantas cosas, pero así en términos generales. Que Wakaba sigue viva, literalmente no le hace daño a nadie. Que el padre de Fuka ahora sea bueno tampoco le hace daño a nadie. Aparte, más pelas que llevarnos de herencia. Y... ¿Yuki sí? Puntos suspensivos. Ya veremos. Nos vemos mañana. Nos vemos en Nova... Mañana. ¿Al estadio con Akechi? Vamos a ver un partido de fútbol. A Odaiba. Con Akechi. Puntos suspensivos. Eh... ¿Con Akechi? No, gato. Aunque seas humano, no quiere decir que no pueda castrarte. Así que calladito está más guapo. Hey, so... About what you said before. You know... That stuff about my happiness. Sorry, it's nothing. Good night. Mañana vamos a ver a Maruki. Debería acostarme pronto. Ahora, una cosa. Vale. No vamos a... Su realidad es mala y todo el rollo, pero si él ha podido hacerlo... ¿No podríamos hacer nosotros lo mismo cambiando ciertos detalles? Sería interesante. Aunque no creo que nos dejen a jugar a ser dios. Aunque... Podrían. Seguro que vendrán... ¿Algún problema? Uh... Tanaka 24 horas al día, todos los días de la semana en la tele. ¿Veis? Eso sí que es un universo bueno. Esas son las cosas que hay que cambiar. Eh... ¿Algún problema? Bueno. Se les ha pegado de mal coto. ¿Qué le vamos a hacer? No es problema, pero ¿y mis fusiones? ¿Qué? ¿Todo listo? Eh... No. Debemos prepararnos. Lo dejaremos aquí y veremos qué eventos ocurre para ir al palacio y todo eso. Pero bueno. Nos vemos... Mañana. Pero mañana hay Fantasy Star. Así que actualización. Pero mañana o pasado o al otro o cuando sea, continuamos con Persona. Porque como ya digo, tenemos que terminar antes de febrero. O en febrero. Porque sale el nuevo... El Strikers. El Persona 5 Strikers. Así que eso es importante. Y en PC. Así que a lo mejor no hay tantos dientes de sierra en los sombreados. Pero bueno. Se acabó. Nos vemos. Adiós. 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 Con más resolución y más gráficos. Adiós. Adiós.